Buenas, yo soy Fer y esto es Básquet 30 860 En este segundo vídeo del canal os quiero mostrar una review de estas zapatillas tan chulas Se tratan de las Lebron Zoom Solvier 3 Una zapatilla que tiene una estética brutal No sé a vosotros, pero a mí me recuerdan un poquito a las Jordan 11 Esta zapatilla se caracteriza por tener estos velcros Que se supone dar una mayor estabilidad al pie Está recubierta por piel sintética Esto es plástico, realmente Dicen que es cuero sintético, pero es plástico Y aquí sí tiene algo de piel sintética Y esto es caucho Esta zona de aquí, que quizás os puede parecer que puede dañar el pie o eso No lo hace, porque sobresale por aquí ¿Veis? Y cuando la doblas No afecta para nada Otro punto importante de la zapatilla Como el de todas las Lebron Es la amortiguación En este caso contamos con cápsulas Eye Zoom Tanto en la parte delantera como en la parte del talón Lo cual le da una amortiguación bastante buena La zapatilla está llena de simbología Tanto el número del jugador, que lo tenemos aquí Y también sale aquí el número 2, el número 3 Por detrás tenemos la firma del jugador Que no sé si se apreciará Y aquí, en la puntita de la zapatilla Tenemos aquí el detalle de Lebron Que no sé si se va a ver Lebron Y en la otra parte tenemos el Zoom Bueno También os quiero decir que esta zapatilla Incorpora dentro de la lengüeta El león del señor King James Tanto en una como en Otea En este modelo Bueno Ya hemos visto las características de estas zapatillas Ahora toca probarlas en la pista Vamos allá ¡Gracias! 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 Bueno, como puntos fuertes Diré que la zapatilla tiene una amortiguación de 10 Tiene también una buena tracción Le vamos a dar un 8 La adaptabilidad al pie es máxima Con los velcros Y También es una zapatilla muy muy cómoda Y como puntos flojos Tenemos que transpira poco Dado los materiales de lo que está hecho Y Que a veces También por los materiales Es un poco Durita la zapatilla Te quita un poco de movilidad Pero A pesar de eso Creo que es una buena zapatilla Que merece la pena tener Espero que os haya gustado Dadle al like Suscribirse Si queréis ver más vídeos como este Ya sabéis Yo soy Fer Y esto es Básquet 3860 Paz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.